En un restaurante te van a cobrar un milagro, yo fui con este güero y esta alpidia y Andrés, la niña que tenía, a un garcinillo donde había mariachis y todo, pero me fue a mi cargo allí a comer. Me llevaron ellos puestos, para gastar mucho dinero, pero si hay música, hay mariachis, mientras estás comiendo, una canción que te gusta, hay que no, esta canción la pongo, allí las cosas. ¡Suscríbete al canal!